Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con un nuevo vídeo, un vídeo con reto y con premio, con doble premio. Mi compañera Malena de los Mundos de Puchuruela y yo les proponemos un reto navideño. Hacer una tarjeta de Navidad. Y la tarjeta de Navidad debe tener cuatro requisitos muy fáciles, que son un árbol, brilli, brilli, estrella y un sentimiento. Muy facilito. Hacer la foto, subirla al Instagram, seguir a mi compañera, seguirme a mí, tanto en Instagram como en YouTube y utilizar el hashtag, el árbol de la Navidad 2023. Por eso, pues, la tarjeta debe tener un árbol. Bueno, todo lo encuentran en nuestros Instagram. Dejo en la cajita de los comentarios el enlace a su canal, tanto de Instagram como de YouTube. Bueno, pues yo les voy a mostrar mi versión para la tarjetita. En esta ocasión la he hecho en pulgadas, pero no se preocupen que como tenemos hasta el 10 de diciembre para hacer el reto, porque lo sortearemos el día 11, el 11 mostramos la ganadora, la semana que viene haré la misma tarjeta en centímetros. No es seguir nuestro tutorial necesariamente, aunque si lo quieren hacer, perfecto. Es hacer una tarjeta que cumpla esos requisitos. Esta tarjeta es simplemente a modo, pues, de inspiración. Esta tarjeta cumple con todos los requisitos. En particular vamos a hacer esta. Y les muestro esta que fue, pues, una parecida que hice. Es una tarjeta infinita. Ahora, aquí tienen el brilli brilli. Aquí está el sentimiento, aunque aquí le podemos poner otro sentimiento. Y se gira así, de esta manera, donde aparece el árbol. Y además aparecen las estrellitas. Aquí también podemos, aquí es donde podemos decir que hay un sentimiento. Y luego, aquí podemos poner una fotito, otro sentimiento, en fin. Y esta es mi propuesta. Si quieres ver cómo hago esta tarjetita, quédate a ver el vídeo. Vamos a comenzar con un trozo de cartulina, la base de nuestra tarjeta, de 5 por 7 pulgadas. Y vamos a hacer unas marquitas. Estas marquitas que tenemos aquí, lo dejo para que le hagan una capturita de pantalla. Sin embargo, las digo. Por el lado de 5 pulgadas vamos a marcar a 1 y 1 cuarto. Giramos 180 grados, que nos vuelva a quedar a 5 pulgadas, y de nuevo 1 y 1 cuarto. Y por el lado de 7 pulgadas vamos a marcar a 1 y 3 cuartos. Giramos 180, que nos queda otra vez de 7, 1, 3 cuartos. Marcamos bien esos dobleces. Ven, que quede bien así, que quede unida, pero no superpuesta. Y lo mismo en este lado, para que la tarjeta en su momento quede bien, ¿ves? Queda bien, queda justa, pero no queda superpuesta. Y lo doblamos para los dos lados, para que la tarjeta, pues, se mueva bien para todas partes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a señalar la mitad de este cuadradito, que mide 2,5. Entonces, la mitad mide 2 pulgadas y medio. Entonces, la mitad es 1 y 1 cuarto. Señalamos el puntito. Y ahora tenemos que hacer un corte de este extremo aquí, de este extremo aquí. Los cortes son los que están con amarillito. Esos son los tres cortes que debemos hacer. Entonces, tomamos un cúter, y desde la esquina hasta esa marquita que hice, vamos a hacer el corte. Y lo mismo desde la otra esquina hasta esa marquita que hicimos. Y luego cortamos aquí. No nos pasemos. Y quedaría así. Aquí no me cortó bien. Ok. Quedaría así, de esta manera. Y ya tenemos la tarjeta. La tarjeta se gira de esta manera. Como ya la tenemos toda predoblada, entonces es muy fácil. Se dobla así. Y esta se dobla hacia arriba. Y nos forma el arbolito. Tan bonito que el reto dice que... De hecho se llama árbol de Navidad. Lo tenemos así. Luego escondemos esta parte. Nos queda así. Y por último volvemos a la parte inicial. Entonces vamos a decorar. ¿Cómo se decora? Muy fácil. Libremente. Yo esta la decoré de esta manera. Pero ustedes pueden decorar... Yo puse estos cuatro iguales, estos dos, estos dos. Pero ustedes pueden decorar todo en los mismos tonos. El sentido. El sentido sí es importante a la hora de decorar. Normalmente esta parte tiene este sentido. Y por detrás tiene este sentido. Así. Yo he colocado papeles que no tengan orientación y así me queda pues más fácil. Entonces vamos a comenzar. Yo voy a comenzar con los cuadraditos. Tanto por delante como por detrás. Pues simplemente es cortarlo un poquito más pequeño. Si no quieren medir, como hago yo. Pongo el papel. Hago una marquita aquí. Y así sé que esa es la altura que lo tengo que cortar. Entonces vamos a comenzar poniendo estos papeles. Ya he pegado los cuatro trocitos estos. Pero que pudieron haber hecho de otra manera. O sea, una vez que vean la tarjeta pueden decorarla a su gusto. Ahora voy a poner un trocito aquí. Lo voy a poner marroncito. ¿Por qué? Porque justo este trozo es el tronco del arbolito. ¿Ven? Entonces me apetece pues que el tronco sea marrón. Así que me adelanto y lo voy a pegar. Simplemente, como dijimos, un poquito más pequeño. Ahora, para esta parte he cortado el rectángulo completo para hacer unas marquitas. ¿Qué marquitas voy a hacer? Siempre tiene unos milímetros menos. Entonces, ¿qué marquitas voy a hacer? Pues la marquita de esta parte aquí y el centro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cortar aquí. Porque esta pieza va completa, como la pueden ver. Entonces, de esta manera la cortamos y la hacemos. Y luego estas dos van aquí a los lados. Lo mismo. He cortado el tamaño del rectángulo y tenemos que hacer marquitas igualmente. Entonces, ¿qué marquita? Pues marcamos aquí y ya de aquí, perdón, marcaríamos arriba. Marco aquí y de aquí va hasta aquí. Entonces, voy a rayar aquí para recordar que esta parte baja así. Y lo mismo aquí. Lo pongo, marco arriba y corto hasta la esquina. Entonces, rayo esta parte. Así que vamos a cortar y pegar. Ya he puesto los papelitos por delante. Ya les he mostrado cómo los he cortado. Ahora, pues, voy a hacer lo mismo por detrás y les muestro la continuación. Y ya terminé de poner los papelitos decorados. Entonces, vamos a ver cómo se comporta. Así. Aquí tenemos el arbolito del reto. Escondemos esto. Venimos aquí. Y por último, volvemos a la parte inicial. Ahora le podemos poner unas decoraciones, el sentimiento. El brilli brilli. Por ahora, tiene brilli brilli este papel decorado. Entonces, era brilli brilli, que ya lo tiene. Puedo poner algo más. Estrellitas. Todavía no tiene. Hay que ponerle estrellita o estrellitas. El sentimiento. Y el árbol, que es la misma tarjeta. Así que voy a decorar un poquito. Y les muestro el resultado después. Y así ha quedado esta tarjetita para el rey. A ver, les comento. He puesto aquí, pues, un dibujito. Aquí está el sentimiento. Aquí está el brilli brilli y las estrellitas. Y aquí está el arbolito. Así que he cumplido con todos los requisitos del reto. Aquí podemos poner otro sentimiento. O una foto pequeña. Y volvemos al principio. Me ha encantado hacer esta tarjeta. Ya saben que tienen hasta el día 10 de diciembre para hacer una tarjeta. Poner el hashtag, subir la fotito. Y haremos dos sorteos. Un sorteo lo hará mi compañera Malena de los mundos de Puchuruela. Y yo haré otro sorteo. Tanto en mi Instagram como en el Instagram de mi compañera. Tenemos descrito todo lo que tenían que hacer para participar en el sorteo. Aparte de hacer la tarjetita, pues, evidentemente, seguirla a ella. Seguirme a mí. Tanto en Instagram como en YouTube. Y el sorteo lo haremos el día 11 de diciembre. Espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos la semana próxima para hacerla en centímetros. Un besito. Chao. Chao. P epsilon. Chao. Chao. Chao.